Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia Un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia Un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes, de 22 a 23, en Ecomedios hacemos punto de referencia Con algunas pocas cosas en claro Tratando de juntos sacarnos las dudas Tratando de desdudarnos 22, 4 minutos A ver, vamos a plantear la agenda del día Y la agenda del día, por sobre todas las cosas, habla de futuro De esta medianoche A las 24, empieza el quinto Pada, la quinta huelga general que va a enfrentar el gobierno de Mauricio Macri Porque la CGT y la CGT y la CGT Van a iniciar en los primeros segundos del miércoles La quinta huelga nacional Va a ser sin movilización ni concurrencia a los lugares de trabajo Y fundamentalmente es en rechazo a la política económica Desde el gobierno salieron a decir que el paro no resuelve nada Y se quejaron de que la gente es rehén Por la adhesión del transporte de pasajeros a la medida de protesta ¿Quiénes lo convocaron? Además de la CGT La CTA, la Central de los Trabajadores de Argentino De Hugo Yasky Y los dos sectores de la Autónoma de Ricardo Pedro y Pablo Michelli La Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo El Frente Sindical para el Modelo Nacional Del mecánico Ricardo Piñanelli Y los camioneros Hugo y Pablo Moyano Además de movimientos sociales y partidos de izquierda A la medianoche empieza el quinto La quinta huelga general Contra el gobierno de Mauricio Macri Contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri Y según los organizadores Quienes convocan La medida de fuerza va a ser muy, muy, muy fuerte El otro tema fuerte de agenda de la jornada También es político ¿Por qué? Porque a diferencia de otras campañas Se empiezan a conocer los nombres de los candidatos Y en este caso puntual es Los candidatos a gobernador de la fuerza De lo que sería el Frente para la Victoria Unión Ciudadana Que ahora a diferencia de hace dos años Tiene dentro suyo al partido justicialista Cosa que no fue así Cuando la candidata La candidata fue puntualmente Cristina Fernández de Kirchner En este caso puntualmente El candidato a gobernador va a ser El ex ministro de Economía Kicillof Y la compañera de fórmula va a ser la actual intendente del partido bonaerense De la matanza Magario Así que ya empiezan a definirse los candidatos Ahora en todo caso Más allá de la ratificación que del gobierno viene haciendo El mismísimo Mauricio Macri De que él va a ser el candidato Y que María Eugenia Vidal va a ser la candidata Quien va a diputar la reelección Un nuevo periodo, un nuevo mandato En la provincia de Buenos Aires Falta conocer Quienes van a ser sus compañeros de fórmula En el gobierno Están abiertos O dicen estar abiertos Con un factor sorpresa De quien podría acompañar A Mauricio Macri Como compañero de fórmula En la provincia de Buenos Aires Los radicales Apuestan nuevamente A que el compañero de fórmula Sea Salvador El hombre de la UCR Que ya ocupa la presidencia del Senado Actualmente Así que bueno Habrá que ver cómo evoluciona esto Lo concreto En términos de agenda Es que a la medianoche En minutos más Empieza la quinta huelga general Contra el gobierno De Mauricio Macri Estamos en Ecomedios AM1220 Son las 22.8 En la operación técnica Gerardo Subirana Buenas noches señor Valeria Botarelli En la producción general Y acá conmigo Juan Cabral ¿Cómo andas Juan? Bien, muy bien Farach En este momento La temperatura es de 11 grados 9 Y lo que resta del día Según el servicio meteorológico Se va a mantener En esta misma temperatura Para el día de mañana Para el miércoles Tenemos cielo algo nublado Parcialmente nublado Todo el día Con mínimas de 10 Y máxima de 16 Lo mismo para el viernes Para el jueves Desde la mañana Posibilidad de lloviznas Y lluvias aisladas Con mínimas de 11 Y máxima de 16 El viernes Tenemos una mínima de 9 Y una máxima de 17 Cielo parcialmente nublado Y el sábado Mismo clima Mínima de 9 Máxima de 18 Cielo parcialmente nublado Todo el día El tercer tema De importancia Uno puede colocarlo En el lugar que quiera Pero el otro tema De agenda Que si uno tiene que Armar los títulos de etapa Del programa Es lo que hoy a la tarde Pasó con el ritmo De batucadas Actrices Banderas Pejidas al crochet La forma en que La plaza del congreso Se volvió a teñir De verde En el marco De una movilización Previa a la octava Entrega del proyecto De ley Por la interrupción Legal Del embarazo Llegamos con las fuerzas Redobladas Dijo hoy Alejandra Fletcher De un movimiento Actrices argentina Que instaló una carpa Negra y verde En Calleo y Rivadavia A pocos metros Del congreso nacional Y esto ¿En qué marco se hizo? Fundamentalmente En el marco De la campaña Por el aborto Legal, seguro y gratuito Que presentó hoy En la Cámara de Diputados Con el respaldo De legisladores De todas las fuerzas Políticas Un nuevo proyecto De legalización Del aborto En términos también De lectura El proyecto En este año político En este candente 2019 Tiene Unas moderadas Posibilidades De ser tratado Y aprobado En el congreso Fundamentalmente Inclusive Lo que se discute Es si va a poder Ser discutido Porque La cuestión es que El año es electoral Y por la composición De la Cámara Se dificulta La posibilidad Hay que ver El compromiso Que asumen Los legisladores Para poder llevar Adelante esto Y ver Si nuevamente Se puede hacer Lo concreto También es que Este año electoral De alguna forma Va a forzar Tanto Para los que están De un lado Como para Los pro vida Como para quienes Están a favor De la legalización Del aborto Los pañuelos verdes Los pañuelos celestes Como también Se plantan Los distintos candidatos A aquellos Que pretenden Ser reelectos En sus cargos Y lo que le demanden Sus votantes Lo que los puede llegar A obligar A ser parte De esta discusión Nuevamente Lo concreto Es que bueno En términos De especulaciones Desde el plano Legislativo Existen pocas Probabilidades De que Se apruebe Esta ley Este año Pero bueno La decisión Del colectivo De mujeres Es dar la discusión Y tratar De llevar adelante Este proyecto De ley Este año La legalización Del aborto Fue aprobada En diputados El año pasado El 14 de junio Por 129 votos A 125 Pero el 9 de agosto Fue rechazada Por el Senado Por 31 votos 38 votos A favor Del rechazo Y 31 votos Que votaban De manera positiva La sanción De la ley Proveniente De la Cámara Baja Por lo que Fue rechazado 22 12 minutos Estamos Estamos en Ecomedios ¿Conoces La nueva línea De crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras Del Banco Ciudad Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación Constante Para acompañar Tu desarrollo Profesional Intírate más En www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Podés tener una idea Redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.com Sinergium Biotech Es una compañía farmacéutica Argentina Especializada en la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad 22.13 minutos Con el objetivo De optimizar la gestión En sus canales alternativos Atención Banco Hipotecario Presenta su nuevo Home Banking Con un diseño Más intuitivo Y que ofrece Una navegación Más simple Y rápida Para la ejecución De transacciones Con un promedio De 3 clics Por operación La incorporación De gráficos De seguimiento De inversiones Y una estética Que simplifica Su funcionalidad Junto a esta nueva Plataforma Incorpora a Bugo Fácil Una clave única 100% digital Que permite A los clientes Operar de manera segura Simple y ágil En todos los canales Digitales Como Home Banking Y Banca Movil Y Bugo Fácil Convierte al banco Hipotecario En la primera entidad Financiera En facilitar La adhesión De sus clientes A canales alternativos Sin necesidad De acercarse A un cajero Automático Según el último informe De la Cámara Argentina En el acero La producción De acero crudo Correspondiente al mes de abril Fue de 421.000 toneladas Un 8% superior A la de marzo de 2019 Y un 9% inferior A la de abril de 2018 La producción De laminados En caliente Correspondiente también Al mes de abril De 2019 Fue de 400.000 toneladas Un 10% superior A la de marzo de 2019 Y que fue De 368.000 toneladas Y un 6% menor A la de abril Del año pasado La actividad De la construcción Continuó Durante abril Con baja actividad Y comienzan a aparecer Algunas señales De reactivación Con cifras positivas En la comparación Intermensual 22.15 minutos Hace un par de semanas Dábamos cuenta De un informe Elaborado Por el Laboratorio De Políticas Públicas Sobre El funcionamiento Del subte Un Cuantitativo Y formalizado Este análisis De Cómo funcionaron Los subtes Durante 2018 A modo de resumen Puedo contar Que Durante el año pasado Se realizaron Un total De 346 Más de 346 Millones De viajes Un 5,2% Más Respecto 2017 Y un 10% Más Que en 2016 Del total De viajes El 87,22% Estuvo compuesto Por Viajes Realizados Los días hábiles Mientras que El 12,78 Tuvieron lugar Los días inhábiles Feriados Domingos Hasta acá Lo cuantitativo Muy exhaustivo Habla también De cuáles fueron Las líneas Que más Movimiento Tuvieron Las paradas Los horarios Bueno, ahora La idea es Poder hablar Con la gente Del laboratorio De políticas públicas Y poder Hacer la bajada De esto ¿Qué lectura Nos da Y qué Surge De todo esto Desde el plano Ya en todo caso Más cualitativo Por eso estamos En contacto Con el presidente Del laboratorio De políticas públicas Que estuvo a cargo De este estudio Con Rafael Rafael Gentili Buenas noches Gentili Farach Hablano Saluda ¿Qué tal Farach? Buenas noches Gracias por estar en contacto Con nosotros No, ustedes Bueno, de este Exaustivo trabajo Que ustedes realizaron Yo intenté Resumir Nosotros ya dimos cuenta Hace un par de semanas Con más detalles De todo el informe Que consta En este relevamiento Digo Ustedes ¿Cuál es el aspecto Que ustedes quieren O que surgen De todos estos números? Digo Poder Ir a lo cualitativo ¿Qué es lo que se necesita En el subterráneo? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué parte está bien De lo que estamos viendo? Digo ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Bueno Lo primero que le debo decir Es que nosotros Esto es un programa Que nosotros tenemos Que se llama Subtedata En el laboratorio Que hacemos un seguimiento Del subte Y lo venimos haciendo Desde el traspaso Del subte De la Audita Nacional De la ciudad En todos estos años Este informe Es parte de nuestro trabajo De seguimiento De cómo anda el subte Y ahí En estos Ya Cinco años Lo que vemos Es Blancos y negros ¿No? Por un lado Los blancos Las cosas positivas Es Es un aumento Año tras año De la cantidad De pasajeros Es cierto Que ese aumento Está relacionado Con la inauguración De nuevas estaciones Sobre todo En la línea En la línea H Pero también En algunas otras Líneas del subte Eso trae Eso trae un aumento De pasajeros Todavía Estamos por debajo Del récord Que tuvimos En el 2011 Último año A cargo del Estado Nacional Si medimos Los pasajeros Por la cantidad De kilómetros Que tiene la red Todavía Ahí estamos Por debajo Pero en números netos El número de pasajeros Ha aumentado Lo cual muestra Que cuanto más Se extiende El subte Mejora La cantidad De gente Que usa El subte Después Otra de las cosas Positivas Es que ha habido No al gusto De uno Acelerado Pero si ha habido Un proceso De renovación De flotas O sea Los trenes Hoy El promedio De antigüedad De los trenes Que hay en el subte Ha bajado considerablemente Con respecto A 5 años atrás Hay algunas Muy malas Decisiones Tomadas Que afectan Especialmente A la línea B Como son La compra De material Con amianto De trenes Usados De España Con material Con amianto Con lo cual Eso implicó Un gasto Innecesario En adaptaciones De la red Pero también En que tuvieron Que sacar Esos trenes De circulación Y eso afecta El desempeño De la línea B Y el pésimo Desempeño De la línea H Que entre tener La flota Más vieja Los trenes Más viejos Muchas veces Esos mismos trenes Se descomponen Muy seguidos Entonces Eso afecta mucho La frecuencia Del servicio Se abre La línea E La peor Línea Y podemos decir Que es una línea Que está peor Que hace 5 años Atrás Veremos Si con la ampliación Que se va a inaugurar En los próximos días De 3 nuevas estaciones Hasta que Estaniendo la E Hasta retiro Eso implica Incorporar Una cantidad De trenes Importantes Para mejorar Sensiblemente La frecuencia El otro Que observamos También positivo Es que mejoró La frecuencia El jefe de gobierno En el año 2016 Asumió el compromiso De llevar la frecuencia En la hora pico A 3 minutos Estamos viendo Los últimos meses De este Los primeros meses De este año Que la ha ido cumpliendo Excepto Reitero En la línea En la línea La frecuencia En la hora pico Suele estar En los 6 minutos Y en la hora pico Y en la hora pico Puede estar En 10 minutos Entonces Ese es un poco El panorama Que nosotros vemos En el subte Hay un dato Más preocupante Que tiene que ver Con la falta De extensión De la red El subte O sea Claramente El subte No es una prioridad En la política De movilidad Del gobierno De la ciudad Y eso Se ve En el plan De expansión De la red Que hoy No tenemos Inauguradas Estas tres líneas No tenemos Ninguna nueva línea Ninguna obra Del subte Lo cual No pasaba Hace cuarenta y pico De años Y todas las Estaciones Que se inauguraron Fueron Todavía Proyectos De anteriores gobiernos Entonces En 12 años Del gobierno Del mismo signo Político No hubo Un solo Proyecto Nuevo De extensión Del subte Más allá De lo que ya estaba Planificado Entonces Este es el panorama Que nosotros Vemos un servicio Que crece Que la gente Cada día Demanda más Pero que eso No va Acompañado De una inversión Pública Y una preocupación Pública Acorde a esa demanda Que se tiene Y el resultado Es Que la sensación Que tiene la gente Es que cada día Es a peor Gentili Este relevamiento Que ustedes realizan Es específicamente Con respecto Al funcionamiento Del subte ¿No? Ustedes Lo que es La queja De los usuarios O el sistema Protocolar De quejas Digo Todo aquello Que se vuelca De manera escrita ¿Eso ustedes Lo hacen también? ¿Tienen alguna forma De seguimiento? Todo lo que sea Todo lo que sea Del subte Tratamos de cubrirlo Y justamente Ahora estamos trabajando En un informe Sobre los reclamos Del subte Ya hicimos un informe El año pasado Y ahora estamos Haciéndolo Sobre este año Y comparando Los datos Y lo que te puedo Y lo que te puedo decir Es que por ejemplo Adelantar así Casi como primicia Que los reclamos En torno al tema Del subte Aumentaron un 40% Relación 2018 Comparado con 2017 ¿No? Casi 11.000 reclamos Hubo en el 2017 Y en el 2018 Hubieron 15.000 y pico De reclamos Sigue siendo El principal reclamo Escaleras mecánicas Hay un juicio Mediante En la justicia Porteña En torno a la accesibilidad En el subte Las escaleras mecánicas Es uno Es el mayor reclamo ¿De quién es la responsabilidad La escalera mecánica? Gentili ¿De metrovías De la empresa A cargo de la confesión Del gobierno De la ciudad? Digo ¿Cómo se ¿Quién es el responsable De la escalera mecánica? ¿Del arreglo? ¿El mantenimiento? Te diría que Depende de las escaleras mecánicas Porque La línea H Más es base En las líneas Otras Las escaleras más viejas Es el metrovías Pero igual No hay que preocuparse Mucho en eso Hay que exigirle a las dos Porque al usuario Para el usuario Es indiferente Eso Y además El modelo de contrato Que tiene metrovías Con el gobierno De la ciudad No es una concesión Propiamente dicha Digamos que El servicio Está a cargo De esbase Que es la empresa Estatal de subterráneos Y es como si Esbase No la puede hacer Entonces Metrovías En parte Es una operadora Una operadora Como si fuera Una administradora Entonces No hace ninguna Inversión relevante Metrovías Se averió Se averió A una avería Extraordinaria Eso no lo puede No tiene el flujo De dinero Para salir Que pedir autorización A base Con lo cual Es eso No es un contrato De concesión Típico Lo cual Hace que también La operación De metrovías Sea bastante Poco eficiente Porque no tiene Ningún incentivo Para ser eficiente Tal vez Siempre va a cobrar Su overhead Digamos Su comisión Entonces Y lo que uno Ve en esbase Es cierta Cierta Por ejemplo En escaleras mecánicas Hasta que No se hizo el amparo Por la accesibilidad Que le hizo Una asociación De acceso Ya de discapacidad Junto con la Descensuría del pueblo Teníamos escaleras mecánicas Que tenían Más de 55 años Entonces Cuando la escalera mecánica Del tiempo máximo Son 25 años Entonces Recién Y si uno saca La línea H Que es una línea nueva En las otras líneas En la línea A El promedio Antiguo De las escaleras mecánicas Es altísimo Y la línea E Por ejemplo Es la única línea Que no tiene ningún ascensor Entonces Hay una lentitud Muy grande En todo lo que sea Mejorar la accesibilidad En el subte Y gracias al amparo En estos últimos Diría Ocho meses Está avanzando Está avanzando bastante Lo cual Demuestra Que no era porque No había recursos Sino que no había Voluntad De solucionar Esos problemas Gentili A partir del conocimiento Que tiene usted Del tema El seguimiento Y toda esta información Y tomando en cuenta Que El gobierno De la ciudad Hice una convocatoria Para Potenciales Interesados En la operación La concesión La concesión del subterráneo Es este mismo Es este mismo Que yo le describía Depende de la decisión A partir de la extensión Que es Y de la infraestructura Que tiene Que tiene una Sobresaturación De pasajeros Diarios Y en horarios picos Muy fuerte Y con Cuellas botellas Muy fuerte Entonces Tiene que ser Eficiente en eso Pero si no hay inversión Si usted no invierte En señalización Si usted no invierte En líneas transversales Que descompriman La presión Que tienen Las líneas Porque Uno lo que hace La línea H Uno lo ve El gran Efecto Que tiene Cuando uno ve La cantidad de pasajeros Que transporta La línea H Sigue siendo Una línea Que está muy Por debajo De Lo que transportan Por ejemplo La línea B Y la D También de la A Y la C Está muy por debajo Ahora En realidad Eso cuando uno ve Cuando uno mira Los pasajeros Siempre es por los pasajeros Que entran por Molinete No hay datos Muy certeros Sobre la cantidad De pasajeros Que cada línea Recibe De combinaciones De otra línea Claro Están en tránsito Claro Entonces La combinación Que queda dentro Del subte La línea H Se calcula Que tiene Casi la misma El 90% De los pasajeros Que pagan el boleto También vienen De combinación O sea que Casi duplica La pasajeros Que transporta A partir de gente Que entra Al subte Por otras líneas Entonces eso Demuestra Que mejora La circulación Adentro del subte Y que hay más gente Que toma el subte A partir de que Tiene esas opciones De combinación Entonces La famosa línea F Que es la línea Que descomprimiría Constitución Iría hacia Plaza Italia Por Entre Ríos Callao Esa sería una línea Fantástica Para descomprimir Tanto la línea C Como la línea D Entonces Bueno Ahora Esa obra Recién ahora Están empezando A hacer Los estudios De factibilidad Es una obra Que está diseñada Para hacer Desde el año 2002 2003 Y sin embargo El gobierno Tiene 12 años Ya Y recién ahora Van a hacer estudios De factibilidad La extensión del subte Siempre estuvo a cargo De la ciudad Nunca de nación Van a hacer estudios De factibilidad Y después van a tardar Calculamos que En el 2025 Van a tener recién Una nueva línea Entonces la verdad Es mucha demora Y todo eso Depende de decisiones Del gobierno de la ciudad Y si mañana Quieren cambiar los coches De la línea F Y poner coche Y la línea E Poner coche con aire acondicionado También depende Del gobierno de la ciudad No depende Del nuevo concesionario Porque el nuevo concesionario No asume ningún compromiso De inversión Bien Gentili Le agradezco Este tiempo compartido acá Con punto de referencia Muy cortito En la semana que viene Entonces Hay inauguraciones En lo que respecta El subte La extensión De la línea De la línea E Que veremos Cómo funciona Ojalá Esta extensión Vaya acompañada De nuevo material rodante Para que los usuarios De la línea E Que son los abandonados Del subte Puedan mejorar Sensiblemente Su viaje Que hoy La verdad ¿Cuáles van a ser Las nuevas estaciones Gentili? Perdón ¿Cuáles van a ser Las nuevas estaciones? La estación Hay una estación Ahí en Corrientes Otra en Catalinas Ahí en Córdoba Y después en Retiro Y hasta Retiro Con presentaciones más Bien Y termina Retiro Ahí en Libertador Y esto fue ya construida En todo caso Recuerdo que esto fue O por lo menos Era uno de los elementos De confrontación En su momento Entre el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Y el gobierno De Kirchner Un abrazo Un abrazo Hola Soy Iván Y con las tarjetas ICBC Tengo cientos de beneficios Yo soy Iván De compras Y tengo descuentos En super todas las semanas Hola Soy Iván De shopping Y ahorro en moda Todos los meses Yo soy Iván De viaje Y compro online En ICBC Mall Mis pasajes y paquetes Tenemos tantos beneficios Que con un Iván Solo no alcanza Ingresa en Beneficios.icbc.com.ar Y conócelos ¿ICBC? ¡Sí! En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina El aumento De la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje UART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más 22, 33 minutos Bueno Estuvimos hablando recién Con Rafael Gentili Presidente del laboratorio De políticas públicas Lo concreto es un análisis Con respecto a cómo funciona El subterráneo De la ciudad De Buenos Aires Bueno La semana que viene Se están inaugurando Tres nuevas estaciones De la línea E Que es la que complementa La parada Que tiene en Plaza de Mayo Que se va a extender A la altura del CSK Y en la avenida En la avenida Corrientes Y el Bajo Y va a finalizar En retiro Así que bueno La parte buena De esta historia Y va a ver Cómo va mejorando El servicio De subterráneo Estamos en Ecomedios 1220 AM 1220 Este es el momento En el que Se cruzan La literatura Y la política Este es el momento De Juan Cabral Bueno Ya otras veces Hablé de este escritor Es un escritor Que me gusta mucho Uno de sus libros Es el Es un libro De la cabecera Que es El último hombre Estamos hablando De Albert Camus Albert Camus El libro Del que voy a hablar hoy Persigue Ciertas bases Que también persigue El primer hombre Y es un clásico Es un clásico Que muchos Leyeron en el colegio Supongo Yo no tuve el placer Y que se llama La peste Tuve suerte De no leerlo en el colegio Porque hay un montón De cuestiones Que descubrí Este libro Que entiendo Que en mi juventud No Se me hubiesen escapado Y Sobre todo Porque Llego a esta novela Sabiendo Cierto Conociendo ciertas Ciertas partes De su historia La historia En líneas generales Cuenta Un médico Que lucha Sin saber muy bien Por qué O Sin muchos Justificativos Con todas sus fuerzas Para Para acompañar A los que enferman En Orán En la ciudad En la ciudad Argelia A través de una peste De la que aparece Sin mucho sentido Y sin mucha explicación Y que Avanza Sin Como una plaga Sin ningún remedio Y que básicamente La vida De este médico O este mes En el que transcurre La peste De presencia Cosas terribles Como la muerte De un niño Acompaña Una noche Completamente Una noche A un niño Que lo ve Morir Y sufrir Y Y Otras cuestiones Que no tienen Una explicación Desde lo emocional Y que El sufrimiento Colectivo Que sufre Que ve Y que hace Que este médico Avance Sin ningún sentido O sin ningún sentido Claro La historia De esta novela O esta novela Fue publicada En 1947 Unos años Después de que termine La segunda Guerra mundial Y Tiene mucho sentido En esto La peste Es un gran libro Y está muy bien escrito Y Cuenta muy bien No solamente Ciertos fragmentos De lo que fue La segunda guerra mundial O por ahí Le da sentido A ciertas cosas De la segunda guerra mundial Sino que cuenta Una historia verídica Que fue Un azote Una peste Que se vio en Orán En Orgelia Particularmente En este libro Habla desde Un mes Que transcurre Donde aparece Una primer Rata Que encuentra Un encargado En la escalera Y que De ahí Se va ramificando Y empiezan a encontrar Un montón de animales Muertos Y que después Empiezan las personas Y como esto Se va dando sentido En la sociedad Que al principio Se veía Casi Como algo menor Termina siendo Algo muy grave Básicamente Camus Lo que hace Es Alrededor De este médico Del canal Desde el principio Que se llama Riux Cuenta como Un grupo De personas Que completamente Por el azar Terminan Haciéndose cargo De esta ciudad Y teniendo Y ocupando Uno De los peores Trabajos Que estas personas Pueden tener Que son casi como Una militancia Que acompaña Al médico En sus diagnósticos Y que lo ayuda A que la gente Entienda Que lo más probable Es que esté enferma Que tenga la peste Y que lo más probable Es que vaya a morir Y por lo tanto Acompaña a las familias Lo que hace muy bien Y lo que cuenta muy bien Camus Es que Básicamente Este doctor El doctor Riux Es testigo De todo lo que acaba Todo lo que pasa En la ciudad Y es uno más De esta ciudad Y que no sabe muy bien En qué se fundamenta Su certeza De qué tiene sentido En qué tiene sentido De exponer su vida Entregándola de esta manera Hasta la extenuación Una batalla Que al fin y al cabo No Al fin y al cabo No tiene victoria Que es Una interminable derrota Y Toda esta historia Se nutre De diálogos Magníficos Muy dramáticos A veces Y casi Superficiales Pero Demuestran una Tremenda Búsqueda Del razonamiento Humano De entender Que Porque estamos Básicamente Que es lo que atraviesa Casi todas las novelas De Albert Camus Todo a través De la comprensión La compasión Y la simpatía Por ejemplo Uno de estas personas Que componen el grupo Que ayudan Que acompañan al doctor Es un periodista Que llega a la ciudad Para cubrir El inicio De la peste Y al fin y al cabo Termina En cuarentena Dentro de la ciudad Y que era un periodista Que básicamente No le encontraba Mucho sentido A su vida Y que se termina Preguntando Que hace él Ahí Y tratando De escapar Viéndose Contagiado Por el espíritu Del doctor Y casi derrotado Por la situación En la que vive Lo ayuda Con este grupo En el que también Lo compone Un sacerdote Que claramente Está en contra De los métodos Del doctor Y que básicamente Pide que Para solucionar La peste Se le reza Dios Y termina siendo Parte de este grupo Y que demuestra Y que con nota Bastante bien Lo que El fundamento Del doctor Riox Y todos los demás Al decir que Uno tiene Dos caminos Para combatir Todo esto Y es básicamente Entregándose A Dios O odiándolo Y eso es lo que plantea El libro De Álvar Camus Una honestidad Profunda Y que al fin y al cabo Combatir La situación Terrible En la que viven Es una elección Y se la plantea Es de la honestidad Profunda Por eso La columna De hoy Es este libro Álvar Camus Porque cuenta Al fin y al cabo Una lucha Terrible Un lucha más importante Y la lucha Al fin y al cabo La del hombre común Que es tan actual Y oculta Como lo fue Durante la guerra En la peste Y como lo es Hoy Y siempre Por eso La columna De hoy Es la peste De Camus Palabra Palabra De Juan Cabral Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras Del Banco Ciudad? Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación constante Para acompañar tu desarrollo profesional Entírate más En www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Muchachos Llegó la cuenta Dividamos Ya que yo no tomé vino Vamos Uno, dos, tres, cuatro Che ¿Y Eduardo? Hermoso ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro Que salió corriendo No se preocupen que dejó todo pago ¿Eh? Y claro Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus Y con todas sus compras Suma millas Para canjear por pasajes aéreos A cualquier destino De Argentina Y del mundo ¿Tenés Credit Copa? Tenés quien te acompañe Banco Credit Copa Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones En www.bancocreditcop.com Sinergium Biotech Es una compañía farmacéutica argentina Especializada en la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad 22.44 minutos El Colegio Escribano De la Ciudad de Buenos Aires El sábado 1 de junio Es decir, este sábado Comenzará por 10 años consecutivos La campaña Cuida lo tuyo Para brindar asesoramiento gratuito En temas jurídicos, notariales A todos los vecinos Que se acerquen a la sede del colegio De avenida de Callao 1542 En recoleta De 10 a 13 horas A esta jornada Además se sumará UNICEF Institución que trabaja En más de 190 países Y territorios Para salvar las vidas De los niños Y defender sus derechos Para así ayudarles A alcanzar Su máximo potencial En esta oportunidad Ofrecerá Asesoramiento Sobre los programas De herencias Y legados Cuidado tuyo Busca ampliar El acceso De los ciudadanos A información Que contribuya Preventivamente Con el cuidado De sus bienes 22.45 minutos Cuando empezamos A armar La agenda Para este martes Días atrás Surgió la posibilidad De hablar Con Silvina Batakis Ex ministro de economía De la provincia De Buenos Aires Desde allá en unos días Va a presentar Un nuevo libro Ella es una Además de una dirigente Política De la provincia De Buenos Aires Del peronismo Fue ministra De la administración De Daniel Scioli Y es una mujer Relacionada Con la política Con el peronismo Y por qué no Aprovechar esto Como para también Abrir este Primero presentarla Silvina Batakis Buenas noches Farage Cabrala saluda ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por estar con nosotros No, por favor Un placer Aprovechar como para Abrir directamente El reportaje Con el dato Términos políticos Más importante De la jornada En lo que es respecto A la provincia De Buenos Aires Que fue la definición De la fórmula Que va a encabezar Axel Kicillof Y Verónica Magario De cara a las próximas elecciones ¿Qué es lo que piensa? Y bueno ¿Qué lectura hace Con respecto a esto? Sí, la verdad Que muy contenta Primero porque Ya tenemos La definición A nivel nacional Y en la provincia De Buenos Aires Y eso por supuesto Facilita y ordena La militancia Y la propuesta De trabajo Que se viene trabajando Desde hace mucho ¿No? Tanto en la provincia Como a nivel nacional Y ahora tiene que tomar cuerpo Y tiene que ser presentada Así que en ese sentido Ordena Pero por otra parte Bueno, nosotros con Axel Venimos trabajando juntos En la Comisión de Economía De la provincia De Buenos Aires Y tenemos Bueno, bien Buen vínculo Con los intendentes Creo que es una fórmula Muy potente Porque Lo que se viene Tanto para la provincia Como a nivel nacional Es resolver Situaciones económicas Muy difíciles Que va a dejar Tanto el gobierno De la provincia Como el gobierno Nacional Y por otra parte Necesitamos tener Un conocimiento Del territorio Muy fuerte Y en eso Se complementa Con el trabajo Que hace Verónica Magario Y la relación De ella Por supuesto Con sus pares En los intendentes Así que la verdad Que me parece Que es una fórmula Muy potente Y me pone muy contenta Y bueno Ya por supuesto Vamos a trabajar Para tener una propuesta Que incluya A todos los bonaerenses Y las y los bonaerenses Para que podamos pensar Que efectivamente Hay una provincia Que puede ser mejor Para todos ¿Cómo fue el vínculo Que tuvo Batakis Con Axel Kicillof? Era ministro de Economía De la provincia De Buenos Aires Él ministro de Economía De la Nación Había que discutir Había que consensuar Había que Formar Si bien Había un punto común Que era La misma administración O por lo menos La pertenencia De los gobiernos Tanto de Cristina Fernández de Kirchner Como de Daniel Scioli ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se trabaja? A ver Ser ministro de Economía La verdad que Es uno de los trabajos Que se quiere Y se me ocurre De los más ingratos Que debe tener Un poder ejecutivo Porque uno le tiene que decir Que no a todo el mundo ¿No? En el caso mío Yo le tenía que decir Que no a todos los intendentes Le tenía que decir Que no al gobernador Le tenía que decir Que no a todos los ministros De Economía Y esa misma situación Se replica Para el ministro de Economía De la Nación Entonces por supuesto Siempre uno está En situaciones Que son conflictivas Pero la verdad Es que siempre Como en mi caso Hacia los intendentes Pero bueno Desde Axel Conmigo La verdad que siempre Fueron discusiones Como muy respetuosas Y siempre con explicaciones Con fundamentos Y reuniones largas En donde podíamos dialogar Y donde a veces Llegábamos a acuerdo Y a veces no Pero siempre con mucho respeto Y en el entendimiento De que bueno Que uno sabe Las situaciones Que está viviendo También a nivel nacional Regional Así que en ese sentido Fuimos construyendo Da poco la relación Nos conocimos Siendo cada uno Ministro Y como te decía Bueno después A lo largo De estos tres años Y medio Pertenecemos Todos Por la Comisión De Economía Del PJ De la Provincia De Buenos Aires Y desde ahí Uno va Conformando La relación Construyendo La relación En forma distinta Pero la verdad Que siempre fue De mucho respeto Y mucho diálogo A partir del conocimiento Y bueno Y de la tarea Que desarrolló El Ministerio de Economía De la Provincia De Buenos Aires ¿Cómo ven los números Hoy del territorio? ¿Cómo ven el gobierno De la Provincia De Buenos Aires? ¿Con qué se va a encontrar Por lo menos En base A los números primarios Que puede estar manejando Batakis ¿Con qué se va a encontrar El próximo gobierno O la continuidad Ya sea del gobierno De María Eugenia Vidal O quien asuma El 10 De diciembre próximo ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué tiene entre manos? La verdad Que es una provincia Que se ha endeudado En forma más vertiginosa Que el gobierno nacional Y ese es el mayor inconveniente Que va a tener Tanto Nación Como en la provincia De Buenos Aires Vos pensá Que a nivel nacional El producto La deuda Respecto al producto bruto Que viene en el año 2015 Era de aproximadamente 60% Y hoy ya estamos hablando De una deuda Respecto al producto bruto Que casi llevaría Al 100% En la provincia De Buenos Aires Era el 5% El producto bruto Y hoy es casi el 12% O sea que la provincia Más que duplicó La deuda Fue mucho más rápido Que a nivel nacional Y esto lo que hace Es condicionar Los presupuestos De cualquier gobernación A futuro Y sobre todo Porque hay muchos Vencimientos de deuda En los próximos Cuatro años Y eso hace que Los recursos Que vienen desde Los bonaerenses O del gobierno nacional A través de impuestos O de coparticipación Tengan que destinarse A pagar intereses La única partida Que creció muy fuerte En el presupuesto Del año 2019 Fue la partida De intereses Que creció 99,6% Por ejemplo Respecto al presupuesto 2018 Así que ese va a ser Uno de los grandes problemas En materia De las finanzas públicas Pero en la economía real Esta gran crisis Que estamos viviendo todos La caída del consumo El cierre de fábricas La capacidad ociosa Que tienen las industrias El aumento del desempleo Pega más fuertemente En la provincia de Buenos Aires Porque era la provincia Más industriosa De todo el país La provincia de Buenos Aires Pensaba Que generaba El 55% Del valor agregado industrial Entonces La apertura De las importaciones Los incrementos En las tarifas Etcétera Hicieron Que la actividad industrial Se reduzca A nivel nacional Fuertemente Pero como la provincia De Buenos Aires Es la que mayor manifiesta Valor agregado industrial Claramente Pega mucho más fuerte En la provincia de Buenos Aires Entonces En el año 2019 La provincia de Buenos Aires Va a terminar Con más deuda Con más déficit Con más desempleo Con mayor capacidad De instalada Sin utilizar Y con más pobreza Lamentablemente La pobreza En la provincia de Buenos Aires Se está profundizando Esto no quiere decir Que en el año 2015 La situación estaba impecable Que nosotros éramos suistas De ninguna manera No estoy diciendo eso Había situaciones Muy complejas En el año 2015 Que había que resolver Pero esas situaciones complejas Se tornaron en dramáticas Y situaciones Que parecían superadas Hoy son un problema Batakis El 10 de junio Están presentando un libro ¿Por qué no me cuento un poquito? Sí, la verdad que En esta ola De que los políticos Parece que todos Escribimos un libro La verdad que hace mucho tiempo Tenía ganas de escribir Esto tiene un componente electoral También Batakis Porque Si uno Los periodistas Somos bastante malos ¿No? Y entonces cuando Cristina Presentó sinceramente Era por esto Y así A cada político Presentando un libro Uno le ve la vuelta De las elecciones Me imagino que Como ser político Que es Las expectativas Están Digo De formar parte De algo De ser parte De 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 presentarse Una compulsa Al voto ciudadano Digo ¿Cuál es la expectativa De Silvina Batakis? Sí Pero al margen del libro ¿No? Digo Si Yo eso Si lo vengo diciendo Desde hace mucho La verdad que yo quiero Ser parte De lo De lo próximo Que está por venir Porque creo que Que tengo mucho Para aportar Desde la experiencia Desde el conocimiento No solamente Soy una persona estudiosa Sino que de hecho Ahora estoy haciendo el doctorado Y eso por ahí Es lo que me impulsó Más a escribir ¿No? Porque uno En el doctorado Lo que hace La verdad Es profundizar la lectura Profundizar el conocimiento Que uno tiene Pero además Escribir mucho Así que al margen En realidad De lo que es el libro La verdad que yo quiero Tener una participación activa En lo que sea El próximo gobierno Y en particular Me gustaría por supuesto En las legislativas ¿No? Pero bueno Eso se va a decidir Más adelante Recién también En estos días Se conoció En principio El candidato A diputado Que encabezaría La lista Por la provincia De Buenos Aires Sería Felipe Solá Pero hasta ahora Sería la única persona Que estaríamos conociendo De lo que serían Las listas legislativas A nivel nacional Y a nivel provincial Todavía no se conocen Así que me parece Que todavía queda por recorrer Pero digo Eso es al margen Del libro ¿No? Sin libro También te respondería Que efectivamente Sí quiero Quiero ser parte De lo que viene Bueno Y ese libro En este año electoral ¿A qué apunta? ¿Qué título tiene? Se llama Bueno Construir Construir un horizonte Del futuro Básicamente Y tiene que ver Con una historia De vida mía Que yo nací En Tierra del Fuego En el Chaco Pasé por Rafaela Bueno Yo me considero Platense Que tiene que ver Con una Con el Estado presente Con un Estado Que crea Una empresa Petrolera Para poder Darnos soberanía En materia petrolera En materia energética Y como por ejemplo Esa soberanía Se va destruyendo Y recuperando En distintos años De la trayectoria De una persona Que ha recorrido Distintas partes Y que tuvo La posibilidad Por ejemplo Habiendo nacido O habiendo vivido En una casa Que las paredes Serán de adobe Haber llegado A la universidad Revisiendo también Con un ejemplo Concreto Que efectivamente Los pobres También llegamos A la universidad Es una gran mentira Y no solamente Se puede comprobar Con datos estadísticos Sobre todo En un país Como el nuestro Como Argentina En donde la educación Es una de estas cosas Que hacen A nuestra identidad Colectiva Nuestra idiosincrasia Sino que también Se efectiviza En una persona Como pudo decir En mi ejemplo Que habiendo vivido En una casa Con paredes de adobe Y techo De paja Y el piso De tierra No solamente Estudié En la universidad Pública Sino que llegué A su administra Y gracias a eso Al haber estudiado En la universidad Pública También obtuve Muchas becas Para estudiar En el exterior Bien Es decir que A ver Uno está acostumbrado Cuando habla con el economista A hablar de datos duros Acá mezclamos Acá Uno cuando se encuentra Cuando se encuentra Con este libro Entonces hay una historia De vida En el que Está el relato Fundamentalmente Digo Es casi Es autobiográfico Entonces Es autobiográfico Entonces Batakis Esto Es tratar de explicar La economía No con números Y si con un ejemplo Concreto de vida Que tiene que ver Con la mía Bien, perfecto Bueno Lo mejor Y vamos a ver Cómo avanza esto Entonces En los próximos meses Muchas gracias Silvina Batakis Economista Ex ministro de economía De la provincia De Buenos Aires Acá con nosotros En punto de referencia Hola Soy Iván Y con las tarjetas ICBC Tengo cientos de beneficios Yo soy Iván de compras Y tengo descuentos En super todas las semanas Hola Soy Iván de shopping Y ahorro en moda Todos los meses Yo soy Iván de viaje Y compro online En ICBC Mall Mis pasajes y paquetes Tenemos tantos beneficios Que con un Iván Solo no alcanza Ingresa en Beneficios.icbc.com.ar Y conócelos ¿ICBC? Sí En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina El aumento El aumento de la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje WART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 22.57 minutos La semana pasada Fue La de los festejos Por el 141 aniversario Del Banco Ciudad Que llevó a cabo El acto de apertura Del concurso público Para elaboración Del proyecto De la ejecución De las obras De refuncionalización Y puesta en valor De la histórica CD Corporativa de la Entidad Ubicada sobre la calle Florida 302 Esquina Sarmiento En la ciudad De Buenos Aires El edificio alberga La Casa Matriz Del Banco Ciudad Desde mayo de 1968 Cuando fue inaugurada La Caja de Cristal Una obra de diseño Rupturista Inserta en el basamento Del edificio Donde funcionarían Originalmente las tiendas A la Ciudad de México La obra que propone Este concurso público De proyecto y precio Iniciado hoy Tiene por finalidad Recuperar la fachada Y los pisos superiores Del edificio Dado que la Caja de Cristal Un hito De la arquitectura moderna Fue reinaugurada En el 2016 La Unión de Aseguradoras De Riesgo de Trabajo Junto a FISO Llevará a cabo Un nuevo seminario De su ciclo Prevenir Acerca de prácticas seguras En el ámbito Agropecuario El próximo viernes El próximo viernes 7 de junio En la sede Udeza Río Bamba 1276 A partir de las 9 horas En el encuentro La soledad Nión Expondrá casos de estudio Del agro uruguayo Mientras que el ingeniero Agroindustrial Víctor Piñeiro Miembro de BPA La red de Buenos Aires Prácticas Agrícolas Dará detalles Acerca de las buenas prácticas En el campo La entrada es libre Y gratuita Aunque requiere Incripción previa En la página De Huart 22.58 minutos Se termina Qué rápido pasó el programa Hablamos con Gentili Con Rafael Gentili Presidente del laboratorio De políticas públicas Sobre el funcionamiento Del subterráneo La semana que viene Inauguración de nuevas estaciones En la línea E Con Silvina Batakis Ex ministra de Economía De la provincia de Buenos Aires Pasó rapidísimo Les recuerdo Que en medianoche Minutos más Comienza la quinta Huelga El quinto paro general Contra el gobierno De Mauricio Macri Adhieren El transporte Así que eso De alguna forma Garantiza la masividad De la protesta Desde el gobierno Salieron a Criticar La medida de fuerza Diciendo que No resuelve nada Y fundamentalmente Que Tanto el subte Como los colectivos Y los trenes Sin funcionamiento Son los que determinan El poco movimiento Que va a pasar Mañana 22.59 minutos A ver Cómo continúa El clima Cómo viene el tiempo Bueno En este momento Tenemos 11.9 Para el día de mañana Tenemos una mínima De 10 y una máxima De 16 Cielo parcialmente Nublado todo el día Distinto para el jueves Que tenemos nublado Por la mañana Pero llovinas Y lluvias aisladas Por la mañana Tarde y noche Mínima de 11 Máxima de 16 El viernes El viernes Tendremos hilo parcialmente Nublado Otra vez Con 9 de mínima Y 17 de máxima Lo mismo Para el sábado Nada más que tendremos También una 9 de mínima Pero 18 de máxima Gernos subieron La operación técnica Gracias señor Valeria Botarelli En la producción general Acá conmigo En la mesa Juan Cabral El próximo martes A las 22 Después Después De A cambio de qué El programa De Laura Estamos acá En Ecomedios En 1220 Chau Punto de referencia Fue una realización De El Tablero Producciones